Una cosa que necesitáis saber es que hasta ahora hemos estado optimizando, voy a irme aquí al PlatformClimber. Hasta ahora hemos estado optimizando, pero hemos optimizado todo nosotros. Todavía no hemos utilizado una cosa que nos puede ayudar y es decirle al compilador, oye, ¿por qué no optimizas un poco más? El compilador tiene opciones con las cuales le podemos forzar a optimizar más. Que en este compilador, como no es especialmente rápido, lo que harán es que el compilador tarde más en compilar. En algunos casos mucho más en compilar. Voy a hacer un ejemplo para que veáis. Voy a limpiar el PlatformClimber y le voy a poner que compile sin más. Y vamos a ver en el resultado final cuánto ocupa de memoria el PlatformClimber. Y después le diremos al compilador, oye, optimízamelo un poquito más, que no ha sido suficiente. El compilador tiene una cosa que se llaman nodos, que utiliza para analizar el código fuente. Cuando hace un análisis del código fuente, si le ponemos más nodos, vale, de 4000 a 7396, vale, tenemos 3396. Bien, si yo ejecuto ese DCC, vale, si lo ejecuto así no lo voy a ver. Así sí. Si ejecuto el compilador solo, aquí me salen las opciones de compilación, y dentro de las opciones de compilación, está esta de aquí. Max Allogs per node, vale. Esto que lo define como el número máximo de asignaciones de registro consideradas en el final de la asignación, la descomposición de árbol de nodos, que suena a nada, en realidad es el algoritmo que utiliza para optimizar, como os estoy diciendo, el espacio en memoria que nosotros le damos para, oye, con todo este espacio, tú analiza más cantidad de código y si encuentras más cosas en el código que puedes comprimir, o decirlas de una manera, porque habéis visto que a veces hace cosas como incremento un registro, incremento un registro, lo decremento y lo vuelvo a incrementar. Eso cuando él lo encuentra, pues dice, aquí me sobra un incremento y un decremento porque no estoy haciendo nada sumando y restando, vale. Cuanto más grande es la ventana que él utiliza para poder encontrar esas cosas, más se encuentra y más de esas puede reducir. Entonces, esto, para poder decirle que lo haga, tenemos que hacer así. Primero hago un clean y yo hago make y le cambio lo que se llaman los flags de compilación para poder meter las opciones del compilador y pongo max a logs per node y le añado, por ejemplo, 100.000. Y le añado una segunda opción que es que quiero que lo compile para ser más rápido. Hay dos opciones principales. Una es código para velocidad y otra código para espacio. En vez de optcode speed, optcode size, para que ocupe menos. Si tenemos problemas de memoria podemos decirle, oye, intenta que ocupe menos aunque pueda ser más lento. Vale, en este caso es intenta que sea más rápido incluso aunque pueda ocupar un poco más. Pero muchas veces el ocupar menos y el ser más rápido en muchos casos van de la mano, en otros no, pero en muchos casos sí van de la mano. De modo que con esto vais a ver que incluso el ejecutable va a ocupar menos. Eso sí, vais a ver que el compilador va a tardar en compilar un poquito más. La recomendación para optimización máxima, hace un par de años hice unas pequeñas pruebecillas que las podéis encontrar, de hecho, en varios posts en foros que están puestos, en que la recomendación para conseguir la mejor optimización era con dos millones en max allogs per node. Pero claro, si le ponéis dos millones, entonces veréis que optimiza mogollón, pero que tarda una barbaridad en compilar. De hecho, una barbaridad es que puede pasar de tardar en compilar dos minutos a tardar en compilar 40 minutos. Perfectamente. Vale. En este caso, si necesitáis las optimizaciones activadas, tiene mucho más sentido que vuestro código esté dividido en ficheros. Porque si vuestro código está dividido en ficheros y utilizáis make, sólo va a recompilar aquellos que hayan cambiado. Los otros no hace falta que los recompile porque ya tiene el código objeto, sólo tiene que volver a enlazarlos. Si lo tenéis todo en un fichero o uno de los ficheros es muy grande, como aquí también pasa que hay un fichero, el de Entities, que es más grande que lo demás, el fichero grande tarda muchísimo más en compilar. ¿Vale? Así es que una vez experimentéis vosotros con las funciones de optimización del propio compilador, que en casos como el del Platform Climber pueden llegar a ganar 2K de memoria, Platform Climber ocupa unos 28K y de 28 le reduce 2 en el mejor de los casos, lo cual estamos hablando de un 8% aproximadamente, que no es poco. Y de hecho consigue también más velocidad. Bien, estáis pudiendo comprobar que 100.000, que es lo que le he puesto, a mi portátil le duele, y le duele bastante. Si le pongo 2 millones con este portátil probablemente igual ni compile, porque es muy probable que me llenase la RAM. Con 100.000 no la está llenando mucho, pero si le ponéis 2 millones y ponéis el medidor de RAM, cuando está compilando, podréis comprobar que SDCC empieza a comer RAM y a ir lento. En algunos casos con 2 millones, como digo, aquí en este portátil tengo un giga y medio de RAM o una cosa así, seguramente lo llenaría. Bueno, ¿cuántos minutos llevamos? Iba compilando ya perfectamente 5 minutos. Habéis visto que ha compilado unos cuantos ficheros, los pequeños, el grande le duele. ¿Vale? Bien, estas opciones de compilación habéis visto que yo se las he dado por línea de comandos. Porque por línea de comandos a make, yo puedo darle el valor de cualquier variable que make utiliza. Que es lo que he hecho. He cogido una variable que está definida en el buildConfig y le he asignado directamente lo que quiero que tenga. Pero podéis iros al buildConfig, modificarla ahí y ya está siempre así. Solo ponéis make y la variable vale eso. No hace falta que se lo deis por línea de comandos si alguna de ellas no queréis tener que estar tecleándola todas las veces. Y bueno. Tarda y tarda y tarda. ¿Os acordáis cuánto ocupaba la primera versión del Platform Climber que hemos dicho antes? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cómo era? 3396. 7396 menos 4000, ¿no? Sí, ¿no? El programa empezaba en 4000. Ahora veremos cuánto ocupa esta. Igual ahora termina de compilar y después de haber tardado dos horas nos deja mal y ocupa más. Puede ocurrir. En teoría yo le he puesto velocidad. Velocidad no tiene por qué hacer que ocupe menos, pero normalmente sí que tiende a ocupar menos. Mientras esto continúa, voy a aprovechar. Vale, ¿veis? Si pongo en Google Platform Climber 50 FPS, veréis que aquí hay, en la segunda referencia, está el post del foro que os decía antes. Aprovechando que está compilando, pues mientras tanto, os enseño esto para que podáis elegir las opciones de compilación en función de vuestras necesidades. Si es que carga, porque a lo mejor también está comiéndose el procesador, la RAM no, pero el procesador sí. ¿Vale? Aquí tenéis un PDF con las pruebecitas hechas. La recomendación, que la tenéis aquí arriba. Y en este PDF lo que hay son muchas pruebas hechas sobre el Platform Climber con distintas opciones de compilación. Y con esas distintas opciones de compilación están marcadas en verde cuáles son las que han dado mejor resultado. No todavía está compilando. Así que aprovecho para que veáis cuáles dan mejor resultado tanto en velocidad como en tamaño. El pobre procesador ya está sufriendo. Bien, aquí lo que he hecho es medir las distintas partes del juego, del Platform Climber, utilizando la función cpct count to be sync. Que lo que hace es lo mismo que wait to be sync, pero en lugar de simplemente esperar, mientras espera cuenta cuántos ciclos está tardando en esperar. Así puedo medir cuántos ciclos me quedan libres después de haber hecho cada una de las partes del programa. Con eso, esto es el total del programa, ¿vale? En sus dos posibles iteraciones, porque el Platform Climber hay iteraciones en las que no se mueven las plataformas y hay iteraciones en las que las plataformas se mueven. No se están moviendo constantemente, aunque da la sensación de que sí, pero se mueven a lo mejor cada 10 fotogramas o cada 8 según la velocidad. Eso está separado así, caso general y caso en el que hay scroll, que es en el que se tarda más. Estas son las distintas partes, lo que se tarda el redibujado, lo que tarda la física, lo que tarda el scroll y lo que tarda la lectura del teclado. Y cómo afectan las opciones de compilación. Como veis, en el total, aquí sale cuál es la mejor opción cuando hay scroll. Y la mejor opción cuando hay scroll es el máximo que le puse, que es 8 millones al max al aux per node y ninguna de las otras opciones. Aquí, en cambio, en el bucle del caso general, sale 2 millones y opcode speed. Con eso es con lo que da el mejor resultado. Y este mejor resultado es bastante mejor que este, que es cercano a los de alrededor. Por eso esta recomendación, que tarda mucho menos en compilar, es la que se da. Aquí, en cambio, lo que se mide es el fichero binario. Si veis el fichero binario, todas las opciones que hay aquí son parecidas. Conforme damos cosas, van bajando. Si vamos aumentando los al aux per node, van bajando también. Bien, esta es la peor, que es sin al aux per node y con una de las opciones que no se recomiendan, que es el frame pointer. Y aquí, con el opcode size y con 4 millones, es con el que se consigue el menor tamaño, que está en 15.300, comparado con el mayor tamaño, que es 18.130. Ahí estamos ahorrando prácticamente 3.000 bytes, que se dice pronto. Esto lo podéis encontrar igual que yo, podéis bajar la tablita y podéis utilizarla para ser vosotros quienes decidáis las opciones de compilación, que os vendrán muy bien para vuestro juego. Como veis aquí, 7.273. Hemos bajado unos 100 bytes aproximadamente en el código, que no está nada mal. Teniendo en cuenta que le hemos pedido speed y que solo le hemos metido 100.000 en los al aux per node, ahí vemos que el código ha mejorado. De hecho, es más, esto, la siguiente parte que podéis hacer es, cuando tengáis una función concreta, que veáis que el código es furruñoso, podéis probar a compilar con optimizaciones y ver si ese código decrece y mejora. ¿Vale? Bien, seguramente en vuestro código el optimizador encontrará partes para mejorar, así es que, cuando vayáis a hacer la producción final de vuestro juego y os haga falta más velocidad o menos espacio, utilizar estas opciones del compilador para que el compilador os dé un mejor resultado. Eso sí, recomendación principal, archivos pequeñitos para que podáis compilar y utilizar la compilación incremental y las opciones del compilador las ponéis de una forma con conocimiento. Mientras estáis desarrollando podéis quitarlas, cuando vais a hacer una release es bueno ponerlas. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos.